pasas por el camino, no le dices a nadie, yo voy para mi iglesia, quieres acompañarme, gloria sea el Señor no traes en tu mano ni siquiera un tratado, gloria sea el Señor, para si me encuentro alguien por el camino decirle, mira esta está mi iglesia, si tienes un tiempecito, acompáñanos, oh gloria sea el Señor ¿por qué? porque como dice un refrán por ahí, lo que no se anuncia, no se vende, dice entonces ustedes son los llamados a proclamar un evangelio, a levantar este lugar, a levantar su iglesia en alto oye a ver, porque hay gente que no evangelizan para su iglesia, pero evangelizan para la del vecino ¿cómo es eso? oh gloria sea el Señor, ¿sabe qué? después vienen para la casa y le dicen, Dios te bendiga, y si te preguntan, ¿tú sabes una iglesia por ahí? me dicen, bueno, aquí abajito hay una iglesia, pero ¿por qué no le dicen, yo voy para la iglesia, vente conmigo? evangelizan para otra iglesia, pero para la de ellos, no, si la iglesia tuya no sirve para otro, ¿qué tú haces aquí? ¡santo, aleluya! ¿verdad? si no sirve para otro, no sirve para uno, porque no vamos a recibir bendición así que la iglesia del Señor, gloria sea el Señor, la mejor iglesia, ¿cuál es la mejor iglesia? ¿la de fe triunfante? no, la mejor iglesia es la de usted, la suya, la que está aquí, porque aquí que viene día a día porque aquí recibe paz, porque aquí recibe bendición, porque aquí viene la compañerismo porque aquí somos una familia aquí nos conocemos, aquí somos una familia, como le digo a los hermanos en mi iglesia aunque la iglesia se compone de ¿cuántas familias? como 5 o 6 familias pues fíjate que no se compone de 5 ni 6 familias, se compone de una sola familia somos una familia yo tengo que cuidar a mi hermano, no puedo hablar de mi hermano, yo tengo que cuidar a mi hermano yo tengo que aprender a bendecir a mi hermano, cuando yo esté mal, mi hermano me va a bendecir a mí gloria sea el Señor, aleluya porque somos una familia yo le digo siempre a los hermanos cuando entramos a la iglesia de nosotros yo hice un gran rótulo que dije somos una familia donde nadie se siente extraño gloria sea el Señor y quiero no solamente que aparezca en un rótulo sino que también lo vivamos porque el papel aguanta todo lo que tú le escribas oh gloria sea el Señor cuando nosotros vemos allá a Locke, de verdad cuando Locke tuvo el momento de escoger entre la montaña y el llano oh, pero cogió lo fácil, lo bonito ah, no, habrá tío, habrá, yo mejor me voy para el llano ah, gloria sea el Señor pero cuando llegó el momento de escapar por su vida ¿qué le dijo el ángel de Jehová? el ángel le dijo, gloria sea el Señor escapa al monte escapa al monte no sea que perezca no mires atrás atrás de ti escapa por tu vida quizás aquel mismo monte que un día él despreció gloria sea el Señor ahora era el monte que le iba a dar a él la vida y la bendición así pasa, gloria sea el Señor es maravilloso, gloria sea el Señor aleluya oh, vive Dios Santo fíjese que en cierta ocasión, gloria sea el Señor en el libro de Josué capítulo 14, verso 12 nosotros encontramos allí que Calé todavía era ya era viejito dice una persona más arriba dice que tenía edad de 86, 85 años gloria sea el Señor pero en su edad él se sentía con toda la fuerza con toda la fuerza y le dijo a Josué dame ese monte ese monte es mío gloria sea el Señor porque mire aquí no hay edad eso nos enseña que en este camino no hay edad aquí no somos viejos mire hay jóvenes que están más viejos que los mismos ancianos hay jóvenes que están más viejos que los ancianos gloria sea el Señor el anciano mire le voy a dar una experiencia y se lo voy a contar y este es mi esposo ¿verdad? esto le pasó a mi esposo cuando él estaba él está fuerte todavía pero para cuando le pasó era un joven todavía estaba bien fuerte ¿verdad? resulta que él fue creo que para Guatemala gloria sea el Señor y fue con con el anciano ¿verdad? de nuestro concilio que tiene cumplió 92 años este varón tiene 92 años todavía camina derecho todavía predica él es un tremendo que si él nada que se levanta a las 5 de la mañana se baña con agua fría es un viejo en forma un viejo siervo del Señor un siervo del Señor fueron para ese lugar y entonces hay gente que tiene por costumbre decir este acompáñame hasta allí pero tú no sabes allí ¿dónde es? tú no sabes allí ¿dónde es? y entonces y el pastor los lleva y los lleva y camina y suben un monte y camina y Felipe le decía oye pastor falta mucho no es allí es allí allí estaba él estaba agotado y siguen caminando y caminando para dar un corto en la punta de una montaña ok cuando llegan allá él pide por una silla dame una silla y entonces el hermano perdón Flor Clure dice muchachos que tengo una silla vamos a regar tratado vamos a trabajar y él decía y todavía usted tiene fuerza y todavía usted tiene fuerza y él ya no tenía ninguna ven que a veces los que estamos mayores de edad traemos a veces más fuerza que los jóvenes gloria sea el Señor porque nos acostumbramos hemos hecho un hábito de subir a la montaña quizás temprano en la mañana para buscar la presencia de Dios para que nos dé nueva fuerza durante el día hemos aprendido a separarnos para Dios en todo no dejar que nada ni nadie nos dañe en nuestro caminar dice que caerán mil y diez mil aterritas más a ti no llegará cuando nosotros estamos bajo la presencia de Dios cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios cuando nosotros estamos bajo las salas del Maestro bajo las salas del Espíritu Santo alabados el Señor que si está fuera de moda y que importa gloria sea el Señor pero estoy contenta con Cristo me siento bien con el Señor alabado sea el Señor oh gloria sea el nombre de Jesús nosotros no podemos dejar que nada nadie nos dañe y hoy yo te digo que día a día decidete a seguir subiendo al monte si no has subido al monte si tienes pereza si estás en la llanura bueno arrímate a alguien que le gusta subir al monte y dile invítame yo me voy contigo o invítese a usted mismo gloria sea el Señor invítese a usted mismo busque la presencia del Señor necesitamos una presencia del Señor a veces estamos peleando con muchas cosas gloria sea el Señor negativas nuestros aires están contaminados como dice Efesios 6.12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados potestades gloria a Dios que están en el aire gloria sea el Señor a veces nosotros vivimos quizás en edificios que están llenos de demonios usted no sabe si el vecino suyo está practicando la brujería el otro está haciendo otra cosa enviando señales de humo negativa gloria sea el Señor y nosotros tenemos que consagrarnos para evitar usted no sabe si usted compró una casa y esa casa la vivía en ella un brujo gloria sea el Señor son casas que están bajo maldición gloria sea el Señor todas esas cosas por eso es que es necesario que nosotros nos separemos para el Señor ¿para qué? porque estamos en tiempo mire que la Biblia nos enseña gloria sea el Señor que bueno es bueno que tengamos dones de profecía dones de sanidad pero yo creo que hoy día mire el que está enfermo bueno que Dios lo sane gloria sea el Señor y muchas enfermedades vienen por causa de la desobediencia pero mire hermano hoy día estamos en condiciones de buscar más el don de distrito aleluya para conocer los demonios para ver la gente que está cautiva para saber reprender para saber liberar el pueblo de Dios aleluya oh gloria sea el Señor y como hacemos eso pagando el precio subiendo al monte buscando la presencia del Señor aleluya oh gloria sea el Señor voy a invitar al pueblo que se ponga de pie gloria a Dios aleluya oh gloria sea el Señor aleluya es necesario que busquemos la presencia de Dios no importa cuanto dures en subir en la montaña no importa o cuanto te cueste lo que importa es que en la montaña recibirás tu respuesta en el monte de oración Dios te levantará te sanará te libertará te ungirá te santificará te limpiará porque Dios está arriba en las alturas de arriba vendrá tu respuesta no de aquí en la tierra mi socorro está y viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra gloria sea el Señor sube a la montaña en la montaña está tu respuesta no te la voy a dar yo te la va a dar Dios aleluya hoy tú sales de este lugar y tú hagas tu propósito en tu corazón si tienes pruebas si tienes necesidades si tus hijos están perdidos si tu esposo no quiere caminar sube a la montaña él no se tiene ni que darte cuenta puedes estar en la montaña y estar al lado de él también oh gloria sea el Señor intercediendo cada vez que le pase la mano por encima óigame usted está ahí orando poniéndose las manos del Señor para que el Señor lo prepare gloria a Dios para que el Señor lo inquiete para que el Señor lo redargulla para que el Espíritu Santo rompa las cadenas para que el Espíritu Santo lo traiga aquí gloria sea el Señor aleluya prepare ese ambiente gloria sea el nombre de Jesús Santo y el Señor va a bendecir tu casa va a bendecir tus hijos va a bendecir en gran manera gloria sea el Señor a fin Dios mío gloria sea el Señor de que tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida para la gloria del Señor aleluya en esta noche vamos a orar al Señor vamos a presentar al Señor le vamos a dar gracias al Señor oh gloria sea el Señor este altar está abierto gloria sea el Señor si usted tiene la necesidad de la oración gloria a Jesús yo te invito al altar te hacen falta fuerza para subir al monte pues vamos a orar porque tenemos aquí el que da nueva fuerza que es el Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Señor yo te doy gracias Señor en el nombre de Jesús en esta noche Señor oh Padre porque tú eres quien conoce tu pueblo Señor tú conoces su necesidad Señor Jesús te doy gracias a mi Dios en el nombre de Jesús porque lo voy a pusir de mi corazón Señor he traído Padre de la gloria prepara a tu pueblo en gran manera Señor prepáralo para que tenga un encuentro contigo Señor aleluya oh Padre que podamos levantarnos Señor en el día Señor de tu venida mi Dios para la gloria de tu nombre amén que el Señor le bendiga nuestro pastor con nosotros alabado Jesús gloria al Señor el altar está abierto hermano si usted tiene necesidad pase la necesidad más grande que puede haber en esta noche es la de la oración pase para que Dios le dé fortaleza para usted orar a Dios y aunque se canse usted orar sin cesar como dice la palabra alabado Jesús todo aquel que necesite la oración